a la querida Beth Castillo, que ya estrenó también programa junto a Camila Martínez en Sin Censura TV, corresponsal de la revista Polemón, periodista independiente, a quien queremos mucho en esta familia. Mi querida Beth, te mando un abrazo, ¿Cómo estás? Hola, mi querido Vicente, yo también te mando un abrazo muy grande, estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, y sobre todo, pues, también de contarles que estamos estrenando el programa Tiempo de Morras, aquí en Sin Censura TV, y que, bueno, pues, vamos a estar los lunes, miércoles, y viernes, ya aproveché de tu público, Vicente, para hacer nuestro comercial, para que nos vean allá en Tiempo de Morras, con mi querida Cam Martínez. Están de dos a tres, si recuerdo bien, mi querida Beth. Sí, sí, de dos a tres. De dos a tres lunes, miércoles, y viernes, con Beth Castillo, y Camila Martínez. Oye, hablando de morras y mujeres, ¿cómo ves este esta gran campaña que se abrió para exhibir estos ataques, dicen, contra la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta Lili Telles salió a escribir en Twitter. Hace quince días presentó un exhorto para que se brinde mayor protección a la ministra presidenta Norma Piña, pero AMLO insiste en que la quemen en leña verde. Morena no respeta la división de poderes ni la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Pues fíjate que pareciera, de acuerdo a Lili Telles, que el presidente fue el que agarró el encendedor para aprender la piñata de Norma Piña el sábado en el Zócalo. Vaya que si nos están dando la razón con todas estas reacciones, con todas estas expresiones, de que sí se trata de una campaña bien armada para desviar la atención hacia este tema. Bueno, con mucho respeto lo digo porque habrá otras personas que que no piensen como yo. Desviar la atención, por ejemplo, de la movilización popular en respaldo al presidente, el tema de la soberanía, y aquí estamos enfrascados, o así nos han querido enfrascar estos personajes como Lili Telles, Álvarez y Casa, y todos estos personajes, en si la quema de la piñata es, genera violencia contra la ministra, cuando todos estos personajes no se han pronunciado precisamente contra actos violentos, pero creo que todo depende de quién sea el protagonista, el afectado por esta violencia. Bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, a ver. Pues sí, mira, a mí me parece que es profundamente hipócrita esta narrativa que han querido ir desarrollando para invisibilizar, sobre todo, como ya lo decías, pues esta movilización profundamente popular de la gente que fue, que se manifestó, que vimos que según la cifra del gobierno de la Ciudad de México, pues fueron quinientas mil personas las que se concentraron ahí en el Zócalo, pero bueno, ese día que yo fui, Vicente, pude ver que había una fiesta, estaba el mariachi, estaba la gente bailando, cantando, era gente que sí sabía lo que iba, porque cuando tú les preguntabas por qué estaban ahí, te exponían los motivos por los que estaban apoyando al gobierno, y también las cosas que pues han ido cambiando los últimos sexenios y con las cuales estaban muy de acuerdo, a diferencia de la otra marcha del INE, en la que tú les preguntabas para qué iban, y ellos ni siquiera tenían idea de por qué estaban ahí, no sabían de qué trataba la reforma electoral, y bueno, en esta marcha ahora vimos que hubo esta quema de la puñata, y ahora la oposición sale a decir, contra toda autoridad, menos contra las puñatas, ¿verdad? Y bueno, vemos a una Lini Telles diciendo que Andrés Manuel quiere quemar en Leña Verde, pero yo creo que ya se nos olvidó que quien dijo que iba a quemar a los morenistas en Leña Verde, y ahí en el Zócalo, pues fue precisamente uno de los suyos, Francisco Martín Moreno, que incluso pues lo dice en una conferencia, ¿no? Ahí en el Zoom, que está diciendo que deberían de quemar a todos los morenistas en Leña Verde. También yo creo que se les olvida pues hacer una crítica más interseccional, que también vi a muchas mujeres que se estaban pronunciando por decir que era bastante simbólico el que quemaran la piñata de una mujer, pero yo creo que a veces se les olvida que la interseccionalidad, como decía mi querida Elisa Odínez, pues no es nada más para abajo, también es para arriba, ¿no? No se está quemando a cualquier mujer, no es una representación de una mujer, le decía yo a Camila, como ella o como yo, sino que se está haciendo una crítica profundamente social a la ministra de la Suprema Corte, ¿no? Que es una mujer con poder, que además, pues, la gente, tú les preguntaba si ellos decían que se había generado un descontento social por las resoluciones que se han emitido mientras ella lleva pues algunos meses bajo este cargo como presidenta de la Suprema Corte, ¿no? Ya sea lo de ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de García Luna, justo el día en el que tú lo viste, se le condenan el jurado de Estados Unidos y bueno, se liberan aquí las cuentas a su esposa. También incluso lo retomaba el presidente López Obrador hoy porque fueron otra vez a preguntarle justo en en este mismo ímpetu por que se desarrolle esta narrativa porque exista un choque porque ya el presidente había dicho el día de ayer también en la misma conferencia mañanera que pues no se les diera motivos a la oposición, ¿no? Que no se actuara desde la violencia o desde estas manifestaciones que suelen tener mucho ellos, ¿no? Sino que pues que no se no se tuvieran este tipo de actos. Sin embargo, hoy le vuelven a preguntar y comenta que pues tampoco hubo ningún desplegado de la Suprema Fuerte ni ninguno de estos actores de la oposición. ¿Cuándo fue lo de la guardería ABC? ¿Cuándo se libera al caro Quintero? La verdad es que el profundo descontento social por esta reforma judicial que ya urge en el país se hizo presente el día de la marcha y también con toda esta fiesta popular de la gente que vino desde todos lados del país e incluso fuera del país porque me tocó ver a tus paisanos de Chicago y también de Nueva York que vinieron solamente al Zócalo pues para esta concentración que bueno pues se está buscando invisibilizar esto y concentrarlo todo a esta quema de la piñata que pues fue un acto pues ahora sí que aislado que fue de ciertas personas y que pues también es una crítica que no que ya se ha estado diciendo bastante más bien desde un profundo racismo y clasismo en el que también se ignora las costumbres de los pueblos con las que pues se han hecho muchas veces pues estas manifestaciones para expresar el descontento social y que bueno también todo esto sin mencionar las piñatas que se han tomado el presidente López Obrador creo que incluso hasta hubo una quema de una figura del canciller Marcelo Ebrard este la verdad es que han habido muchas otras representaciones pero como ya decías yo creo que se agarraron de esto para invisibilizar todo lo que representa pues este movimiento popular organizado y articulado de la gente el día sábado. Querida Beth también importante comentar sobre la forma en que está enfrentando confrontando el presidente Andrés Manuel López Obrador los ataques que vienen desde Estados Unidos si me permites déjame rescatar cuando Sara Pablo corresponsal de grupo fórmula le hace este planteamiento al presidente y la forma en que responde es durísima no lo hubiéramos imaginado con Peña Nieto no lo hubiéramos visto con Calderón ni con Fox ni con Salinas ni con Cedillo vea y escuche gracias presidente buenos días preguntarle por este informe que hace anualmente el departamento de estado de eeuu en el que evalúa los derechos humanos en el mundo y bueno pues en el caso de México expresa la preocupación por la impunidad que dice prevalece y la violencia cometida por el crimen además señala que las autoridades si bien mantienen el control sobre las fuerzas de seguridad hay abusos significativos de derechos humanos incluyendo asesinatos desapariciones cometidas por agentes del gobierno dice que hay tortura violencia contra periodistas y que bueno pues además también persisten actos serios de corrupción gubernamental que opina de este tipo de informes pues que no es cierto que están mintiendo que es pura politiquería con todo respeto es que su naturaleza no quieren abandonar la doctrina monro y antes llamado destino manifiesto no quieren cambiar entonces se creen el gobierno del mundo se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio pero no es para enojarse es que así son que fuerte lo que dice el presidente en relación a estados unidos querida beth castillo y esto no le va a gustar a Krause a Aguilar Camin y a todos estos que quisieran que Biden fuera el que agarrara de la oreja a Andrés Manuel y le dijera Andrés Manuel cálmate pero bueno el presidente con toda la dignidad haciéndole frente a estos reportes a estas coberturas a estos señalamientos que son un día sí y el otro también beth si a mí la verdad me parece pues un mensaje bastante simbólico no esta parte de el gobierno del mundo no sé quién le dio la legitimidad a estados unidos o por qué creen tener la autoridad para decir cuando un país está ejerciendo terrorismo o no cuáles son los criterios cuáles son los lineamientos que indiquen que eso está sucediendo en un país y sobre todo cuáles son pues las autoridades o justo esta legitimidad que les da para para incluso decir a estos senadores de la semana pasada que estaban diciendo que deberían de enviar a a las fuerzas estadounidenses a controlar acá en México no están hablando prácticamente de una invasión y que pues vimos que varios varios legisladores del partido de acción nacional pues decidieron consecuentar esta acción les pareció una buena idea porque pues es es la doctrina de la hipocresía y el conservadurismo que pues tanto hemos visto que ha prevalecido pero a mí eso me parece pues un mensaje muy simbólico pero sobre todo de dignidad de devolverle la dignidad a nuestro pueblo mexicano y también pues de defender la patria no porque ya no vemos a ese Vicente Fox que que cuando vino Fidel Castro le decía come si te va todo lo contrario no a mí me parece que es un gran ejemplo para ver cómo hemos avanzado cómo se ha ido viviendo este proceso en el que tenemos un presidente que todos los días no sólo desde la conferencia sino como también en las acciones también en los hechos vemos que se defiende la soberanía nacional y un presidente que con los pantalones bien puestos dice México no es una colonia ni un protectado es un país libre y soberano yo creo que eso es algo que ya es es como lo mínimo que tenemos que aceptar y pues de aquí para adelante no para seguir defendiendo la dignidad de todos los pueblos de México así es y tan el presidente está en su papel de soberanía de exigir respeto no de implorar respeto de exigir respeto ahí está lo que dice sobre el tema de Tesla no que México no le dará subsidio del 50 por ciento por inversión pero dice que atrae mano de obra de calidad el presidente dijo que el director automotriz de Tesla le comentó que Estados Unidos tiene la política de dar un subsidio de 50 por ciento a la inversión en plantas de baterías y el presidente asegura que le respondió que eso no va de acorde con la política mexicana pero señaló que el empresario reconoció la alta capacitación calidad y responsabilidad de los trabajadores mexicanos con un como un importante atractivo para invertir o sea te lo digo Pancho para que lo entiendas Pedro ya no somos lugar para el saqueo no somos tierra de conquista mi querida Beth es que yo te apuesto que si hubiera sido otro presidente y un personaje como están acostumbrados pues de la talla de Elon Musk llega y te dice que en Estados Unidos o en cualquier otro país tú tienes ciertas garantías como es este subsidio del 50 por ciento pues por supuesto que se doblegarían y entregarían eso no yo creo que incluso les condonarían todos los impuestos les darían contratos y concesiones vitalicias y que bueno pues es algo que ya no hemos visto durante estos últimos años del 2018 hacia acá no incluso me parece que va a ser una inversión extranjera muy valiosa porque no solamente va a generar empleos y bienestar para la población cercana a Nuevo León y bueno de forma directa también para todo México no sino también porque van a estar generando una derrama una gran derrama económica aquí en nuestro país y que a la vez pues también es decirles aquí no se hacen las cosas como quieras no las cosas se hacen de cierta forma en México la política es esta y bueno pues si quiere venir a invertir pues va a tener que ser así no lo que sí se garantiza es como ya lo mencionabas pues esta mano de obra calificada con calidad y sobre todo que pues va a llegar a invertir a un país que actualmente es uno de los más atractivos en todo el mundo para la inversión extranjera y que lo hemos estado viendo a pesar de que los chumeles y los Aguilar Camín decían a inicios del sexenio que se iba a ir toda la inversión extranjera y bueno hemos visto todo lo contrario no entonces estamos viviendo un tiempos estelares como vivía el presidente y yo celebro mucho que te vaya a dar toda esta inversión extranjera y sobre todo bajo los términos que se ponen en nuestro país y con generando pues también esta derrama económica y estos empleos y bienestar para nuestra gente. Así es mi querida Beth pues estaremos al pendiente al programa de mañana mañana miércoles entre morras con Beth Castillo y con Camila Martínez no se lo puede perder de dos a tres de la tarde lunes miércoles y viernes por lo pronto porque no te pido que cerremos invitando a la gente a tus redes sociales Beth. Claro que sí querido Vicente muchas gracias por siempre estar aquí desde esta trinchera dando información veraz y objetiva y bueno pues yo las invito a que me sigan como arroba Beth Castillo con doble O en todas las redes también estamos haciendo cobertura ahí en arroba revista Polemon y bueno ya nos estaremos viendo acá en Sin Censura TV dos lunes miércoles y viernes de dos a tres en tiempo de morras con Camila Martínez y las invito a que nos vean y les mando un gran abrazo a todas y todos y sobre todo al equipo de Sin Censura. Muchas gracias Beth abrazos buenas tardes cuídate Beth Castillo hablando con nosotros Sin Censura y antes de darle la bienvenida a otro compañero a otro amigo a otro miembro de esta familia déjeme decirle que andan con todo en la guerra de las encuestas sobre todo entre los campos creo yo esa es la idea que tengo la opinión que tengo sobre todo entre los dos punteros Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ahora resulta lo estoy leyendo de Cuadratín Quintana Roo que salió una encuesta de Rubrum o Rubrum no Rubrum que señala que el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard aventajaría a los demás aspirantes a la presidencia de la república de Morena pero por por todo el sistema solar no o sea que que la ventaja es abismal dice en la medición realizada el pasado quince de marzo entre las mil doscientas personas a quienes se les preguntó vía telefónica quien considera que deba ser el próximo presidente de la república Marcelo Ebrard obtendría el treinta y nueve punto cinco por ciento de las de las preferencias esto de acuerdo a la encuestadora Rubrum creo que es la primera vez que la la leo la escucho yo Rubrum pero bueno dice que en el seguimiento de Marcelo Ebrard entre febrero y marzo registró un crecimiento sostenido del cinco por ciento y se coloca como puntero con Claudia Sheinbaum en el segundo lugar con el treinta y tres punto siete por ciento en un muy lejano tercer lugar de acuerdo a Rubrum Adán Augusto López Hernández con el catorce punto dos por ciento y Ricardo Monreal con el doce punto seis por ciento en cuarto lugar mire yo lo que puedo decir es que hay muchos que se pelean por el aplausódromo que si le aplaudieron más a Claudia Sheinbaum que si le aplaudieron más a Marcelo Ebrard lo que yo pude ver porque no vi cómo entró el sábado al Zócalo Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard pero a mí sí me tocó ver cómo entró el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y ojo ojo pareciera que hay una guerra de encuestas pero la más importante es la de abajo con el pueblo yo yo no puedo decir si son correctas las mediciones de Rubrum lo que sí puedo decir es que por ejemplo las imágenes que circula el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya dan muestra de pues de la caminata que se aventaron y de toda la gente que que se acercó ahí en en este paso rumbo al Zócalo Capitalismo después de la de la caminata bueno según yo don David había era otro el video pero bueno ahí está como caminaron juntos Adán Augusto López Hernández y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya déjeme a ver